Música Nos encontramos con Carlos Lucero, oye capitán justamente de este elenco, también el portero, que felicitaciones, costó hoy día, pero se pudo estar en la casa, ¿qué felicitas? Gracias a Costé, pero gracias al puente que tenemos, nos podemos dar vueltas y salimos campeones nuevamente. Sí, oiga, estuvieron hace poquito un comunal, justamente ahora nuevamente nos han ido al título acá en el sector, ¿cuál es el techo de este sol de mayo? Bastante potente por el sector. Lamentablemente no tenemos techo en estos momentos, queremos más y más y más, para eso estamos luchando para conseguir más logros, sobre todo este año. Si se nos viene ya el próximo 25, parte de la Copa, justamente acá al segundo torneo del año, también seguramente a ganarlo, ¿cierto? Como les decía, vamos paso a paso y ahora queremos más y más y más, así que esperemos salir campeón nuevamente, y gracias al asunto que nos puede apoyar, así que contento. Un saludo para quien ahí aprovechando la cámara. Un saludo para la familia que está jugando y la familia que está arriba. Listo, felicitaciones al señor capitán. Gracias. Nosotros entonces nos empezamos a despedir del sector de nuevo, pero adelante ustedes en el estudio. Gracias. 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 Gracias.